Ayer no grabé y nos están pidiendo grabaciones. Entonces, el tema entonces decía es épica y vamos a avanzar hasta donde alcancemos. Igual mañana creo que tenemos de nuevo. Entonces, bueno, me corro esto. Listo. Entonces, primera vaina, recuperemos la información rápida allá. Los géneros literarios son épica, lírica y dramática. Después entró el ensayo. Pero el de épica es el de esto que vamos a leer. El primer nombre que recibió el arte de contar, de narrar acontecimientos, fue el de épica. La palabra derivada del término griego epos, que quiere decir que significa aquello que es contado. Entonces, ya llevamos una característica típica de la épica. La épica se refiere a narraciones, porque si es aquello que es contado, pues se refiere inevitablemente a acontecimientos, a hechos, a eventos. Que son contados. Aunque genéricamente la épica designa todo fenómeno narrativo, la evolución y el paso del tiempo determinaron el hecho de que el término épica solo se reserva para hablar de los poemas antiguos, casi siempre relacionados con el origen de las civilizaciones. Yo les decía ayer, ¿en Egipto hay épica? Claro, es una explicación mítica, hay unos relatos relacionados con creencias y casi siempre ligados al momento en que esa cultura se fue solidificando. Entonces hubo épica en todas las grandes culturas antiguas y nosotros hablamos de la realidad y la odisea como grandes símbolos, porque pertenecemos a la cultura occidental, la de Europa, Estados Unidos y eso. Entonces a nosotros nos llega más la épica griega, pero eso no quiere decir que no haya habido épica en otros lados. Conclusión, epos, aquello que es narrado o contado. Ustedes dirán, ah, lo pregunto porque yo ayer lo dije y doy un puntico al que me responda. Y entonces, ¿por qué no llamamos épica a la narrativa? ¿Por qué no llamamos épica a las novelas o a los cuentos? ¿Por qué será alguien que se le envidia? Si también son narrativa. Porque es más ficticio, o sea, las novelas son cosas que... Marlon no estuvo ayer, sin embargo, bueno, él dice que es más ficticio. No, la verdad es igual. O sea, digamos que en la novela suceden hechos todos locos, sobrenaturales, de supuestamente intervención de los dioses y tal. Y en la novela puede pasar eso. No, la diferencia es más facilita, más bobita. Yo ayer la di. ¿Quién la pescaba? Si una novela es narración y la épica es narración, ¿por qué hacemos la diferencia entre épica y narrativa? Los quiero pensando. ¿La épica no llega? No, hay una razón de... Por la temática, ¿no? Bueno. Porque la épica se centra más en los héroes y en una historia, pues, pasada, más que todo. Claro. Eso nada más es como una herencia y ya. Sí, pues, porque básicamente la narrativa también puede tomar esos temas, pero no es lo mismo que la épica, que es más antigua. Bueno, perfecto, perfecto, perfecto. La épica solo se refiere a textos, casi siempre nacieron de forma oral, antiguos, relacionados siempre con el origen de la cultura, de las culturas. Y aunque la narrativa también cuenta historias, la narrativa ya no trata de héroes, de batallas, de hazañas, de héroes, de gente que se enfrentó a ejércitos y los derrotó y no sé qué, sino que la narrativa ya trata de cosas modernas. Lo dije alguna vez cuando hablamos de la novela. ¿Cuál es la primera novela moderna? Don Quijote de la Mancha. Y uno que encuentra ahí que el personaje no tiene nada de héroe, al contrario, tiene de antihéroe. Entonces, la narrativa se refiere a ese momento en que ya no es grandes batallas, ni hazañas, ni nada. Esa es la diferencia, súper bien. Entonces, puntico para Daniela, súper bien. Bueno, que vaya quedando claro estas pendejaditas. Son muy sencillas, pero está de tenerlas limpias. Segundo pedacito. ¿Qué características tiene la épica propiamente? Y cuatro personas, sala de espera, que se queden allá, porque ya no los dejan atrás. Características. Entonces, a ver, oímos a alguien que lea bien, que se llame Fabián Acosta. Fabián, lea donde dice la motivación principal. La motivación principal de la primitiva épica radicaba en el afán de exaltar y glorificar el proceso histórico de cada pueblo, destacando a sus héroes. Por esta razón, estos grandes cantos tienen carácter nacional. Bueno, entonces la pregunta sería, uy, ¿cómo así que esos cantos, como la Higua y la Odisea, y como el Ramayana, y como el Reguero, o en el caso más cercano del Miosip, cantar del Miosip, que tiene que ver con el idioma español, esos grandes cantos tienen carácter nacional, porque se centran y se refieren y glorifican y exaltan un momento en que esa cultura empezó a consolidarse. Lo que era un poco de tribus sueltas empezó a tener cara de nación, de país, como que todo el mundo adora al mismo héroe, defiende los mismos principios y glorifica la misma batalla en la que se dio esa posibilidad de unión frente a una comunidad. Entonces, no es que sea un país propiamente, pero sí es una nación, que es un concepto un poquito más amplio y que no necesariamente incluye, digamos, regiones y todo eso. Entonces, todos esos textos épicos antiguos, como hablan de batallas, son batallas fundacionales, o sea, se refieren al momento en que esa comunidad empezó a ser, comillas, un país, una nación. Entonces, todo el mundo exalta y glorifica ese momento, ese proceso que se dio ahí. Entonces, bueno, por eso tiene carácter nacional. Otro pasito y de pronto nos devolvamos, Julián. Felipe, hágale, leanos. Además, Sánchez. Sánchez, vale. ¿Cómo? ¿Dónde, dónde? Además de lo... Además de lo anotado, la forma de estos cantos fue la poesía. Sucedió así que las primeras manifestaciones de la narración fueron poéticas. ¿Y cómo así? ¿Cómo entienden eso? ¿Se acuerdan que hablamos de que los géneros era diferente lo poético-lírico a lo narrativo? Pero entonces acá dice, estos cantos, por ejemplo, la idea de la odisea, fueron poesía. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Qué poesía si eran narraciones? Pues hay una justificación. Y ojo que... Bueno, no, no asustemos. Solo pongamos cuidado. ¿A alguien se le ocurre algo? Porque yo sé que no es tan fácil decir, ¿y por qué? ¿Cómo así? Si se supone que era narración y era épica, pues ¿por qué poesía? No es poesía. O sea, ¿saben qué les pasa? La poesía... ¿Puedo, puedo, pues, dar mi opinión? Sí, sí, sí. Bueno, yo digo que la poesía, pues, simplemente expresa como que sentimientos profundos de una persona o del que lo está contando, ¿sí? Entonces yo digo que introducen la poesía porque en las narraciones siempre tiene que haber como una decoración del personaje y, pues, para identificar al lector con eso, ¿sí? Ya le entiendo. Excelente explicación porque entiende de fondo lo de los géneros. Sin embargo, hay algo más sencillito y más bovito. ¿Saben qué pasa? Que la poesía tiene una... Tenía más, más que hoy antes. Tenía una particularidad y es que tenía métrica, tenía medida, tenía rima. Imagínense que estos cantos tan largos se los aprendía el poeta y salía a decirlos en público. Entonces él tenía que... A punta de la terminación de las palabras y del son sonete y de la música, porque iba acompañado de guitarritas ahí especiales, a partir de eso, él contaba toda esa historia. Entonces, en la medida que tiene medida y tiene terminación parecida y viene dividida en versos y eso, se vuelve poesía. Y tiene toda la razón, Daniel Villa, al decir que el factor, llamémoslo, que pretende adornar al personaje, exaltarlo, crecerlo, pues tiene un poquito de ese carácter, bien. Es por ahí, era eso. Bueno, pedazo que sigue, avancemos hasta donde podamos. Santiago que tiene peluqueado el nuevo. Santiago rico. Puro J Balvin. J Balvin, le danos el último pedazo. Sin embargo... ¿Características? Sí, abajo donde dice, sin embargo... Sin embargo, la poesía épica no era, como la lírica, un vehículo para la expresión de los sentimientos del poeta, sino de hechos objetivos, héroes, batallas, guerras, costumbres, características nacionales. De ahí, la gran importancia histórica que revise este género. Bueno, era un poquito lo que veníamos diciendo. No era lírica, o sea, no era expresión de sentimientos y tal, sino que era el vehículo de expresión de hechos, de hechos objetivos. La batalla que de verdad pasó, la guerra de Troya. O sea, los héroes que de verdad eran grandes manes, muy pilos, con unidades enteras en sus hombros, y además guerreros de verdad, ¿no? Frenteros y tal. Las costumbres de ellos mismos, de los guerreros y de sus naciones y tal. Todo eso era lo que se contaba bien. Ahora, un dato... Que se dejó de entrar a Cala. ¿Cómo? Que se dejó de entrar a Cala, que se le salió el Zoom. Y no, yo ya no dejo entrar a nadie, si no entra un Cala, si yo iba a molestar, dejémoslo. No, espere, veo. Ver, sal, espera. Aparece John Cala, pero es un Cala mentiroso, ¿no es? No, ese es Cala. Me está escribiendo que se le salió. Pero es que no tiene la figura que tenía. Este es un Cala igual de despedido a Juana Gluerga, a Sofía Hernández de mentiras que hay ahí. No, castiguémoslo, dejémoslo por fuera. Entonces, veamos, veamos qué dice Felipe Gómez, que está oyendo reggaetón a lo bravo ahí. ¡Felipe! ¡Gómez! ¡Gómez! Le danos este pedazo reggaetonero. Gómez, prenda micrófono. ¡Gómez! Hágale. Reino del mito. Oiga, no, no le sirve. No, ahí no se le oye nada. ¿Gómez? No, no, no. Le danos a Steven Sánchez. Steven, solo le damos esto y ahí con eso estamos lo matando, creo. No, no, nos queda. Reino del mito. Prenda micrófono. Gabriel quedó perdido. ¡Aló, aló, aló! Ahí lo oímos, ahí lo oímos. Como resulta necesario. Como resulta necesario para este tipo de monstruos. Y hay una interferencia ahí. No, dejémoslo quieto. Steven, le da usted. Como resulta necesario. Como resulta necesario para este tipo de exaltación de la historia. Los hechos se elevan hasta la leyenda y los héroes entran al reino del mito. Bueno, los hechos se elevan hasta la leyenda y los héroes entran al reino del mito. Esa es una diferencia clarita frente a la novela, por ejemplo. Obvio que sí, son textos tan antiguos. Imagínense que la Ileada es de ocho siglos antes de Cristo. Entonces, son textos reantiguos. Y en esa época, pues, era normal que la gente no tuviera explicaciones muy lógicas y racionales de nada. Creían que había muchos dioses. Y cada dios, para alguna particularidad en especial, cada uno tenía su elemento que lo identificaba. Y es tan loco eso que los dioses bajaban a la tierra, se metían en los problemas de los humanos, peleaban con los héroes y defendían a otros héroes en fin. O sea, es un mundo un poquito, pues, muy fantástico en ese sentido. ¿Por qué mundo total y por qué tono elevado? Entonces, veamos por qué dicen ahí que un mundo total, que la épica pretende siempre abarcar un mundo total. Entonces, veamos, Marianita Moscoso. Mariana, leamos este veracito. ¿De la visión? Sí. La visión de la realidad que nos entrega la épica antigua revela el estadio histórico en el cual fueron compuestas y cantadas. Se trataba de civilaciones cerradas, en las cuales no había una manifestación, una manifestación oposición entre el yo poético y el mundo. Por lo tanto, con esa identidad entre lo interior y lo exterior de la existencia y la esencia, el mundo se ve como algo perfecto, inmodificable y sujeto a una legalidad previa. Bueno, esa legalidad previa se la daba en la creencia de que el destino estaba en manos exclusivamente de los dioses. Es decir, que lo que hicieran o dejaran de hacer no dependía de su voluntad, de sus errores, de sus compromisos, de sus aciertos, sino que ese mundo, esa legalidad previa, ese mundo estaba decidido por los dioses. Entonces, si a alguien le pasaba, si a un héroe le pasaba X cosa, es porque el dios vino y lo apoyó y lo defendió en la batalla y lo impulsó y le dio ánimo y no permitió que le pasara nada, etcétera. Pero si le iba mal, entonces de una también era la explicación de que esos dioses habían querido castigarlo por algo, etcétera. Un mundo muy, 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 por ese estadio histórico que habla ahí, se refiere justamente a que no había una diferencia entre lo que cantaba el poeta Homero y lo que la gente entendía de su mundo. Todo estaba como sometido a ese destino trágico muchas veces en el que no había nada que hacer porque todo lo decidían los dioses. Entonces, por eso es un mundo que no cambia, digamos. Es un mundo en el que todo está dado, todo está hecho. Y por eso ese mundo lo refleja la épica. Y bueno, ah no, pero ahí faltó algo. ¿Por qué el tono elevado? Bueno, eso es lo que me gusta. Entonces, listo. Último pedazo de hoy y pues vamos a seguir avanzando y ojo que después les va a tocar hacer bailitas, ¿no? Valeria, Valeria lee súper bien. Valeria, leesmez. Valeria, léanos por esta razón. Por esta razón, no es extraño que los dioses aparezcan con características humanas y a su vez los héroes asuman poderes casi divinos. Estos héroes son personajes totalmente fundidos con la colectividad y se convierten en símbolos de ésta. Por lo general, los héroes cometen las más duras empresas y culminan triunfantes. Cada uno de ellos es un arquitecto en el cual se justifica... Un arquitecto en el cual se justifica una especial virtud como la fuerza, la astucia, la ira, la justicia, etc. Estos son valores... Pero estos valores no son entonces, como si en la novela moderna, ideales, sino ideas que son vividas en el momento. Por eso no hay búsqueda de ellos mismos, sino su realización en cada acto de los héroes. Bueno, pilas con algo. El concepto de arquetipo va a ser muy claro. Porque arquetipo es como un modelo. Cada héroe era un modelo. Un modelo de alguna virtud en particular. Para el caso que nos ocupa, el cual nos vamos a detener, la Iliada, el gran héroe de la Iliada es quien... Ustedes vieron la película Troya. Es Aquiles. Y Aquiles tenía una gran virtud. Era excesivamente fuerte, poderoso, etc. Según la leyenda, la mamá lo bañó en un río del cual no me acuerdo el nombre. Y para bañarlo, lo cogió de los talones, de los pies. Y lo hundió en el río y él quedó inmunizado contra todo. No podía morirse por ningún lado. Pero, como lo cogió de los pies, en los talones, el talón de Aquiles, frase famosa, era su única parte débil. Y por ahí entró una flecha y lo mató. Entonces, él era invencible, fuerte, etc. Y en la odisea, entonces ya no es la fuerza, sino la astucia. Porque el gran personaje allí es odiseo y resulta que el tipo era muy hábil, muy vivo para no dejarse joder. Hay mil situaciones en las cuales él siempre es recursivo y vivo y entonces busca la manera de no dejarse y salir adelante. Entonces, digamos que esto de arquetipo tiene que ver con eso. Entonces, cada personaje es el símbolo, la representación de una virtud muy especial y eso es otra característica más de la épica. Entonces, los héroes necesariamente tienen que representar algo de eso. Y el poeta exagera. Cada vez que lo nombra, da esa cualidad. Entonces, por ejemplo, en Homero o con la odisea, cada vez que lo nombra, dice el de los pies ligeros. El man que no se deja, el que se mueve, el que es pido, el que no se queda. Entonces, bueno, por ahora la carreta, mientras, mientras avanzamos, váyanse leyendo estos textos, los que les enviamos de guía, porque los van a necesitar. Entonces, bueno, no nos queda mucho. Creo que fue por hoy esto. Seguiremos avanzando en la próxima, que es mañana. Otro poquito. ¿Listos?